Vamos a orar. Dios les bendiga en esta mañana su nueva clase de Ciencias Sociales. Recuerda, soy la profesora Ana Risco Lozano. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Rey de toda gloria, Señor amado, queremos darte gracias por un nuevo día, porque en tu misericordia, Señor, podemos decir de benecer, porque hasta aquí nos has acompañado, nos has guardado, Padre, de esa enfermedad que aún, Señor, ronda nuestro país y la tierra. Padre eterno, Dios de Israel, yo te pido la inteligencia y la sabiduría para mis estudiantes, Señor amado. Toma dominio y control de sus emociones y sus sentimientos. Dale, Señor, la dirección que necesitan sus vidas. Padre, gracias queremos darte en esta mañana especial. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, empezamos. El objetivo de la clase de hoy es el que se va a llevar a transcurso de la unidad número uno. Es el mismo del día de ayer. En la destreza, es la misma, pero lo vamos a leer. Interpretar las características de la expansión de la industria, el comercio internacional y el colonialismo a inicios del siglo XX. Es decir, que hoy seguimos con el siglo XX. Por eso ya no voy a admitir, mire que aquí aparece que hay personas que siguen integrándose. Y esto es interrumpir la clase. Avancemos. Recordemos lo que el día de ayer aprendimos. Las imágenes nos reflejan que estamos hablando del principio del siglo XX. Y grandes industrias, las textiles, las de carbón, que tiene que ver con la metalurgia. Uno de los países que estuvo en el boom y el auge fue Gran Bretaña, con las grandes industrias. Donde aparece la burguesía, es decir, los ricos, la alta sociedad, quienes amontonaron dinero y aquí aparece el capitalismo, los banqueros. Recordemos lo que era el colonialismo y el imperialismo es a partir de que van y implantan colonias en diferentes países. Recordemos que en América vinieron los europeos, España, Portugal, a implantar colonias a la fuerza y llevarse, sustraerse las riquezas que habían en dichas colonias. Y aún las producciones agrícolas. Avancemos. ¿Qué sucede en este siglo XX? Empiezan grandes guerras, rebeliones. ¿Por qué? Porque debido a que las grandes potencias como Gran Bretaña, Francia, Italia, Estados Unidos, España, estas quieren ir a seguir implantando su colonia. Es decir, que sus imperios se extiendan, ir conquistando territorios. Aquí aparece una rebelión que se llama de los bóxers. ¿Por qué? Bóxer, ustedes decían, ay sí, los que yo me pongo, ¿no? Pero no, bóxer viene de Kim Bóxer. Esa es una especie de qué? De arte marcial, de una manera de ejercer, ¿verdad? Un deporte, un deporte que tiene que ver con la agilidad física. Entonces, ¿por qué le llaman la rebelión de los bóxers? Miremos la imagen. Vemos que rebelión significa que usted se vaya en contra de, que algo le está afectando, que algo no le parece y usted se va a ir en contra de esa idea, de esas acciones. ¿De qué trataba este conflicto, verdad? ¿Por qué surgió la rebelión de los bóxers? Todo nace entre Gran Bretaña y China. Y es aquí, en China, donde surge la rebeldía de los bóxers. Dice que la Gran Bretaña, ¿verdad? Tiene un conflicto armado en las Indias Orientales con el Imperio Qing de China. Recuerde que en China existían los grandes imperios. Dice que Gran Bretaña buscaba la apertura del tráfico del opio. Luego vamos a ver qué es el opio. Entonces, mientras que el gobierno imperial intentaba prohibirlo. Si es prohibido, significa que no es bueno. Los comerciantes británicos fueron expulsados de China. No los querían allí. Por lo tanto, atacaron a China con poderosas flotas. Recuerde, armamento bélico. Obligando a comprar el opio cultivado en las Indias Británicas. Las tropas chinas no pudieron hacerle frente y tuvo que ceder. Recuerden que no solo Gran Bretaña ya era una potencia, sino que dice que tuvo países aliados. Entonces, vienen ellos y atacan China. Y por ende, China retrocede y permite que sigan comercializando con el opio. Hasta que un tratado se firmó en 1842 y el 1 de julio de 1997, Hong Kong fue devuelto a China. Empezamos con las guerras de los boxers. Ya sabemos de dónde surgió. Ahora, ¿qué es el opio? Eso que armó un conflicto entre Gran Bretaña y China. Dice que es una droga. Nosotros la conocemos como amapola. Analgésica y narcótica. Miren la flor, la planta de este pulvo. Haga de cuenta que es una papaya y a lo que usted la raya sale una especie de lechosidad. O sea, eso de allí sacaban la morfina, que es lo que utilizan a las personas que ya tienen cáncer o alguna enfermedad terminal para poder aplacar el dolor. Y algo más que sale de allí se llama heroína. Una droga potente y muy cara en el mercado. En el mercado negro, si sabe. Entonces, también llamada la dormidera. Esto fue el comienzo de la guerra de Gran Bretaña y las ciudades de China. Pero, ¿por qué el régimen chino le dice no a Gran Bretaña? Se levanta un grupo. Mírenle a estos jóvenes las vestimentas. Tráiganla a la época actual. Hay un dibujo animado que utiliza esto, esta vestimenta. Dice que eran jóvenes que utilizaban las artes marciales para defenderse. Aquí tienen sus espadas. Esas espadas ninjas, como les suelen decir. Entonces, ¿quién hacían esto? Expresaban su descontento chino. ¿Por qué? Hacías tú monarca. Porque ellos les habían permitido a estas potencias, a la cabeza de Gran Bretaña, venir y tomar lo que no les pertenecía. Los boxers constituyeron una sociedad secreta, cuyo objetivo era expulsar a todos los extranjeros que estén en China. En 1900 se inició la rebelión. China fue derrotada. La derrota puso en tela de juicio el papel ejercido por la dinastía Manchú y precipitó la caída en 1911. Esta fue la primera rebelión, porque luego vinieron un sinnúmero. ¿Cuál era el objetivo que tenía esta rebelión, estos integrantes? Número uno, expulsar a todo extranjero. Dos, rebelarse contra la acción militar combinada, defendiendo la libertad de pensamiento y territorio, porque ese era un territorio que les pertenecía a los chinos. Y tres, defenderse de los abusos militares y civiles de las potencias, porque ellos querían el opio para enriquecerse. Y las plantas que utilizaban en China, como el té verde, el té rojo. Entonces, todas estas cosas permitieron que ahora sí, este grupo de jóvenes, y luego toda la sociedad china, expulsara a toda esta gente que venía a qué? No es que venían a comprar, venían a arrebatar a la fuerza y llevarse lo que les pertenecía. En China se prohibió el opio, porque dice que hacían que los hombres gastaran el dinero y maltrataran a su familia. Recordemos que es una droga. Entonces, mire como la ambición, porque ellos eran los máximos consumidores de esta planta, pero ellos en China la utilizaban para mitigar dolores, mientras que las grandes potencias ya la usan con un fin malvado, que era drogarse. Recuerden que también la utilizaban en las guerras, cuando había, por ejemplo, el herido, el militar, ¿verdad? Entonces, le aplicaban, como tenían mutilaciones de brazo, de pierna, le aplicaban la morfina para que el dolor aplacase. Y no solamente eso, sino para estar supuestamente listos para el combate, drogados. Y también se vendía ya libremente en el mercado europeo, por las grandes sociedades. Miren donde surgen ya las drogas. Bueno, apliquemos lo aprendido en la clase del día de hoy. Recordemos que la época de guerras ha empezado. Y empieza ahora entre Gran Bretaña y China. Y una de las más conocidas, la guerra de los boxers. Vamos a contestar estas preguntas. Uno, ¿por qué se dio el conflicto entre Gran Bretaña y China? Dos, ¿en qué año se dio la rebelión de los boxers? ¿Y cuál fue? ¿Verdad? Su consecuencia. Tres, ¿cuál fue el objetivo de esta rebelión? ¡Súm�.